Si no eres mía, no eres de nadie. Muchas mujeres mueren a manos de sus exparejas. Con ese escote no puedo mirarte a los ojos. La mayoría de las agresiones callejeras están condicionadas por la ropa de la víctima. Si quieres que alguien te quiera, tienes que adelgazar. No soy menos válida por no entrar en el canon de belleza actual. Calladita estás más guapa. No soy una marioneta. Tengo voz y opinión propia. ¿Qué ropa llevabas? ¿Ibas borracha? ¿Acaso dijiste que no? Se pone en duda antes la versión de la víctima que la del agresor. No solo duelen los golpes.